Música It's time to kill you DJ Frank el exagerado Para las gatas Gatasata tu eres la que me provoca Como me excita cuando te quito la ropa Esto y soy tu mami porque no me toca Esto y soy tu mami porque no me toca Yo soy el gatito que te beso en la boca Esto es para ti, mami, pégate de a mi Quiero bañar tu tigra así que pégate aquí Yo quiero ver Como tú lloraste Lloré No te hagas no valor No te hagas no valor No te hagas no valor Presidentes Yo With the greatest Que quieres ubicar Toda la isla F Sobre natural With the greatest Snow leader With the greatest The president With the greatest Sobre capital Y Ahora te veo y ni te conozco Ahora te sueltas ya Si te veo con otro yo no respondo Porque tú sales a la disco y comienzas a bailar Te encuentras un compañero y le brindas compensar Ahora te sueltas y conmigo Ya, ahora te sueltas y conmigo Te sueltas y conmigo